En este mundo existe un videojuego de realidad virtual, donde manejan robots gigantes. Cuatro jugadores solitarios se conocen en ese mundo, y terminan haciendo equipo para enfrentar unas misiones misteriosas, que involucran a unos NPC extraños, que parecieran estar vivos. La serie comienza con dos tipos manejando unos gunplas, tratando de huir mientras son perseguidos por otro más grande. Cuando están a punto de ser destruidos, un láser llega desde atrás y bloquea el disparo. Escuchan una voz, diciéndoles que salten, y luego de hacerlo, se activa una trampa que detiene al robot. Enseguida otro gunpla llega, y logra destruirlo fácilmente. Luego de la pelea, uno de los chicos le pide al que lo salvó, que haga equipo con ellos, pero su amigo lo detiene, y le reclama al otro que los usó como carnada. De inmediato se muestra, un comercial anunciando la nueva actualización de Gunpla Battle Next Us Online, o mejor dicho, GVN, el videojuego de realidad virtual más popular del mundo. Enseguida vuelve a aparecer el chico de antes, y se atopa con otro que dice llamarse Kasami. Le dice que vea su combate, y le pide a Hiroto que haga en equipo para hacer las nuevas misiones, ya que quiere título especial, que se consigue por completarlas primero. Kasami actúa muy arrogante, diciendo que es igual de bueno que el capitán de los Bill Divers, uno de los equipos más famosos del juego, y los protagonistas de la serie anterior, que por cierto si quieren ver su mida, dejen un comentario aquí abajo. Hiroto reacciona muy molesto, al escuchar ese nombre, y se desconecta. Ya en la noche, Hiroto cenaba con su madre, y su amiga Hinata, y esta le pregunta si finalmente volvió a jugar GVN, a lo que le dice que sí, pero que solo fue por capricho. Otro día, su amiga le pide que la acompañe a un lugar, y lo lleva a la Gundam base, la tienda donde juegan y venden modelos de Gundams, ya que escuchó que contrataban meseras, y quería pedir trabajo allí, y le dice que mientras, él podría ir a jugar un rato. Estando ya adentro, vuelve a encontrarse con Kasami, que lo arrastra a un callejón, ya que dice que escuchó que por ahí, había una misión oculta, que tenía NPC que parecían dragones. Un chico que los había estado siguiendo, escuchó una voz pidiendo ayuda. Enseguida apareció una chica misteriosa, seguida de los otros dos, y todos vieron una pantalla, con un extraño alien parecido a un perro. El chico pedía que los creadores lo salvaran con sus entidades divinas. Enseguida Hiroto pregunta detalles de la misión, pero el niño no entiende bien de qué habla, aunque dice que hay 40 enemigos. Kasami no duda en aceptar la misión, y todos son transportados a un extraño templo en ruinas, en medio de un desierto. El chico se presenta como Freddy. Afuera aparecieron los gumplas de todos, el de Kasami parecía un caballero, el de Hiroto era más pequeño, el de la chica no tenía brazos, y el del otro era un dragón. Enseguida ven a tres robots acercándose, y Kasami se molesta al ver que Freddy había exagerado el número de enemigos. La chica se lanza a atacarlos, y Kasami y el chico del dragón van con ella, pero Hiroto se niega a ir sin saber nada del enemigo. Luego de un rato en que no puede vencerlos, cuando uno está a punto de destruir al dragón, Hiroto finalmente entra a ayudarlo. Activa el sistema especial de su cumpla, y convierte al deslizador de este en una armadura, la Earth Armor, con la que logra destruir a uno de los enemigos fácilmente. La chica destruye a otro, y uno intenta escapar, pero Hiroto convierte parte de la armadura en un rifle de francotirador, y logra destruirlo a pesar de que ya estaban muy lejos. Freddy les agradece llamándolos Bill Divers, y aparece en menú para escoger el nombre del equipo. No les parece correcto ponerle ese nombre, porque le pertenece a otro. La chica cambia una letra, y dice que con eso bastará. Luego aparece un anuncio de que la misión terminó, y son desconectados del juego. Otro día, son transportados de nuevo al templo, y Kasami le reclama a Freddy por qué no recibieron ninguna recompensa por la misión. El piloto del dragón comenta que escuchó un rumor de que añadirían misiones de historias, que serían una cadena de misiones enfocadas en disfrutar la historia, y quizá les darán las recompensas hasta completarla. Enseguida van a la aldea de Freddy, y en el camino ven varias aldeas quemadas. Conocen al líder de la aldea, y les cuenta que unos uniojos han estado atacando las aldeas, y se forma una resistencia para enfrentarlos, pero no pueden protegerlas a todas. Mientras tanto, Hiroto había ido a explorar el pueblo, y recordó la vez que conoció a una chica extraña, que le dijo que su gumpla le daba las gracias por haberlo creado. De inmediato ve que la próxima misión será dentro de dos días, y el objetivo es proteger la aldea de un ataque. Kasami sugiere que planten bombas para eliminar a los enemigos, esto hace que Maya, la hermana de Freddy, se enoje, porque eso destruiría al pueblo. Comienzan a discutir, pero se sonroja cuando Kasami menciona que el té que le preparó estaba delicioso. Más tarde consideran abandonar las misiones, y dejar al grupo ya que no esperaban que fueran a dar tanto, y ni siquiera se conocen, pero Kasami los convence de que siguen juntos. Finalmente se presentan y a sus gumplas, el de Kasami se llamaba Justice Knight, la chica se llamaba Mei, y el suyo se llamaba Gudon Pod, el niño se llamaba Parvis, y el suyo se llamaba Valkylander, aunque normalmente le dice Morjana, y el de Hiroto se llamaba Cor Gundam. Hacen varias simulaciones de la misión, hasta que finalmente logran completar una, salvando el 1% del pueblo, y deciden que con eso basta. Pero Hiroto tiene un flashback de una pelea, donde todo quedó destruido, y vio a aquella chica llorando junto a unas flores. Más tarde habla con Hinata sobre la misión, y ella le dice que si quiere debería intentar proteger el pueblo por completo, y que seguramente puede hacerlo, porque cuando jugaban a las escondidas de niños, él siempre hacía los mejores planes, y ayudaba a todos si lo sigue haciendo. Como ahora que le dio un libro sobre Gundam, para ayudarla en su trabajo, ya que en el restaurante suelen recrear escenas de otras series de la franquicia. El día de la misión, Hiroto explica que hicieron un nuevo plan. Piensa en tapar una de las dos únicas entradas a la aldea, para atraer a todos los enemigos a la otra, e ir acabándolos uno a uno. Hiroto había planeado eso para reducir lo más posible los daños a la aldea. Kasami se quejó de que era demasiado trabajo, pero Parlo convenció, diciéndole que quizás recibirían mejores recompensas, si el pueblo no sufría daños. La gente acepta el plan, salvo por Yirik, ya que su familia, había cultivado en el campo por generaciones, y pensaba que lo destruirían en la batalla, aunque finalmente termina aceptando. La gente del pueblo se impresiona mucho con los gumplas de los demás, sobre todo por el de Par, al quien llaman bestia sagrada, y unos niños se encariñan especialmente con Par y su gumpla. Más tarde Hiroto habla con Yirik, quien sigue preocupado de que destruyan el campo ahora, que finalmente había salido un brote. Hiroto tiene un flashback de una ocasión, en que aquella mujer le dijo, que amaba el mundo de JVN, porque al ser artificial, podía ver el esfuerzo, y los sentimientos de quien lo creó. Al comenzar el ataque, provocan un derrumbe, en una de las entradas, sepultando varios enemigos. Ponen unas trampas en la otra, y Par y Mei, atacan desde lo alto, mientras Kasami, va dejando pasar enemigos por uno, para que Hiroto los elimine. Maya se da cuenta de que los niños desaparecieron, y estos habían ido a ver Par, quien se sorprende al verlos, y termina cayéndose por el acantilado, y teniendo un ataque de pánico. Pese a todo, logra vencer a todos los enemigos, pero de pronto detectan que uno salió de los escombros de la entrada que derrumbaron. Termina llegando con Maya, y los demás estaban buscando a los niños, pero antes de que les dispare, es derribado por una de las armas de Hiroto, la cual se transforma en una nueva armadura, la Mars Armor, especializada en combate cuerpo a cuerpo. Hiroto empuja al robot lejos de los demás, y lo destruye fácilmente. Más tarde se lamenta de que al final, la aldea sí sufrió daños, pero se alegra de que pudo proteger a los niños, y Jig se da cuenta de que también protegió aquel pequeño brote. Otro día, Kasami mira un video de Capitán Zeon, un jugador que sube videos luchando contra jugadores que causan problemas dentro de JVN. Más tarde vuelven a ir a la aldea, donde conocen a Jed, el hermano mayor de Freddy, que forma parte de la resistencia, luego de que les agradecieran por proteger el pueblo. Kasami preguntó cuál es la siguiente misión, y Jed le comentó que planaban atacar una base de los uniojos, que tenía una barrera que la protegía de ataques desde el exterior, así que su plan era que los Gunplas distraigan a los uniojos mientras ellos se infiltran y ponen bombas. Jed dice que la misión será en tres días, y los demás dicen que se desconectarán hasta entonces. A Jed le preocupa que se vayan, pero Freddy dice que no hay problema, porque él puede invocarlos, así que ya le dice que los acompaña en la misión, lo cual es enojar a Maya y Astola, otro de los hermanos de Freddy, quien quiere unirse a la resistencia, pero no lo dejan. Mientras llega el día, Kasami les pide que hagan otra misión juntos. Durante esta, Par se siente mal por no poder ayudar mucho. Cuando la pelea continúa en el aire, Par intenta volar, pero termina sufriendo otro ataque de pánico. Pese a todo, completan la misión, y como recompensa reciben un cañón láser, que Hiroto decide usar para la misión. Antes de que se desconecten, Par se disculpa con Hiroto por estorbar, y este trata de decirle que no hay problema, ya que cualquiera se tropieza. Par empieza a hablarle de cómo es un novato como builder, o sea armando Gunplas, y como piloto, y de cómo admira a las personas que pueden crear Gunplas tan asombrosos como el suyo. También le pregunta si le gusta el cielo, y habla de lo mucho que ama al cielo de JVN, sobre todo el de las misiones de historia. Hiroto le dice que no pensó que fuera un novato, porque su cumpla era muy original, y con un diseño complicado. Pero cuando intenta preguntarle si el escudo de la espalda se convierte en alas, Par corta la conversación de golpe, diciendo que no son alas, y se desconecta. Más tarde se ve a Par, hablando con su cumpla, y disculpándose con ella por no poder volar. Otro día, se ve a Mei hablando con Maggie, un personaje de la serie anterior, acerca de las misiones de historia, ya que le parece que hay algo raro en ellas, pero Maggie dice que habló con alguien, de administración, y no pudieron decirle nada. Cuando todos se reúnen para la misión, Par les dice que quiere dejar el grupo, porque no quiere darles más problemas. Mientras que Asami intenta convencerlo de que se quede, son invocados por Freddy. Luego de hablar sobre el plan de la misión, Hiroto ve a Par hablando con su cumpla. Par le pregunta si cree que es raro que haga eso, pero Hiroto dice que seguramente muchos lo hacen, y que cree que los cumpla pueden sentir alegría y tristeza, que es algo que le enseñó a alguien. Par dice que seguramente su cumpla piensa que es patético, por no poder sacar su potencial. Hiroto le dice, que si lo desea de corazón, y se lo dice, le responderá. Durante la misión, le piden a Par que solo escolte el vehículo de Jed. Jed se molesta, al ver que Freddy estaba en la cabina del cumpla de Asami, ya que no se supone que participan en la batalla, pero como no había tiempo lo dejaron quedarse. Los uniojos son más fuertes de lo que esperaban, y comienzan a aparecer más enemigos. Jed descubre, que en la fábrica estaban creando modelos nuevos, y sus amigos activan el temporizador de las bombas por accidente, así que solo arrojan las que faltaban, y salen de allí. Logran destruir la base, pero 3 de los nuevos salen intactos, y comienzan a bombardearlos. Par intenta ayudar, pero se ha arrojado a uno de los pozos de lava que había en la zona. Par recuerda lo que le dijo Hiroto, y le pide a Murillana que le preste su fuerza y vuelven juntos. La cabina comienza a brillar, y con un rugido, Murillana despliega sus alas, y finalmente vuela. Es muy rápida, y logra destruir fácilmente a los 3 robots. Par activa el mecanismo secreto de su cumpla, y este se transforma en un SD Gundam, los cuales son unos modelos de Gundams, hechos para verse pequeños y cabezones. Con esta forma logra destruir a otro de los enemigos que quedaban. Hiroto activa la Venus Armor, y con ayuda de Mei, destruyen el último enemigo. Al terminar la misión, Kazami bromea con Par, diciéndole que seguramente todo eso te dejará el equipo. Solo era mentira para darle más emoción a la revelación de las habilidades de su cumpla. Mai vuelve a preguntar si realmente dejará al equipo, y Par dice que quiere quedarse, y seguir descubriendo lo que siente Murillana. Mientras hablan de la siguiente misión, son interrumpidos por los niños, quienes se emocionan a saber que el cumpla de Par puede volar. También llega Maya, quien sigue discutiendo con Kazami. Más tarde, esto le pide a Kazami que lo lleve a la base de la resistencia, y como la adulaba llamándolo líder, esta acepta. Pero Maya quien había escuchado la conversación, se enoja, y se pone a corretearlo. Van a la base de la resistencia, donde conocen a Muran, y a Gurus, el líder de la resistencia. Les dice que la siguiente misión, será ayudar a retirar a sus tropas a otra zona. Esto no le gusta a Kazami, pero Mai menciona, que podrían atacarlos mientras se retiran. Kazami se emociona pensando que llegarán muchos enemigos, y Muran se enfurece, y dice que no confía en ellos, porque seguramente los traicionarán. Gurus menciona un uniojo llamado Sel-Sam, y dice que él es el más poderoso de todos, y se parece a sus cumplas. Deciden practicar luchando contra otros jugadores, y mientras buscan oponentes, se topan con unos chicos que conocen a Kazami, y le preguntan si ha cambiado. Terminan aceptando luchar contra ellos. Más tarde, mientras Kazami miraba videos del Capitán Zeon, se niega a ver a uno en el que pierde, y recuerda una ocasión en que sus excompañeros lo regañaron por arruinar una misión. Durante el combate, los chicos pusieron trampas para estropear la comunicación, pero Hiroto había preparado estrategias para contrarrestar eso. Sin embargo, en un momento Kazami se confía, y se lanza a atacar a Goyo, el líder de ese antiguo equipo, y termina cayendo su trampa. Antes de ganarle, Goyo le dice que se supone que ya conoce a su unidad, así que le decepciona que cayera en una trampa tan simple. Terminan perdiendo, y Goyo le pregunta a Hiroto si ya había previsto cómo atacaría. Kazami le reclama por no haberles dicho nada, y se va cuando Goyo le dice que no había cambiado nada. Goyo también le reclama a Hiroto por no confiar en sus compañeros, y le pregunta qué es Kazami para él. Más tarde, mientras habla con Hinata, esta le cuenta que sus compañeros del club de tiro con arco la reprenden mucho, pero dice que la alegra, porque así le dan ánimos para seguir, y sería peor si la ignoraran. Eso hizo que Hiroto reflexione de cómo trata a Kazami. Durante la misión, Hiroto recuerda cómo Goyo le pidió que cuidara de Kazami. Mientras cargan los suministros, Muran se sigue portando agresivo y desconfiando de ellos. Kazami se emociona al recibir una notificación de un nuevo video de Capitán Zeon, hasta que ve que parece ser otro video donde pierde, así que lo cierra. De pronto son atacados, así que Pari y Mei avanzan con la resistencia, mientras Hiroto y Kazami cuidan la retaguardia. Freddy se sube al vehículo de Muran, este se desvía por otro camino, y al principio Kazami quiere dejarlo, pero termina diciéndole a Hiroto que vaya a protegerlo, mientras él se encargue de los enemigos. Muran piensa que no lo seguirán por ese camino, pero de pronto ven un grupo de uniojos frente a ellos. Cuando estaban a punto de matar a Muran, Hiroto llega para salvarlo, y menciona que fue Kazami quien le pidió que los protegiera a todos. Mientras tanto, Kazami intenta darles pelea a los otros, cuando de pronto, aparece un nuevo modelo. Kazami empieza a recordar, como todos sus equipos lo terminaban criticando, por ser tan presumido cuando en realidad no era muy fuerte. Su gumple termina muy dañado, y él empieza a llorar por la frustración. Se vuelve a encender el video del Capitán Zeon, y este dice un discurso que lo inspira a levantarse, y seguir luchando. Hiroto llega para ayudar, igual que en el video del Capitán Zeon, donde llegan a ayudar a otros jugadores que había derrotado en otro capítulo. Los demás también llegan y destruyen la mayoría de los enemigos. Kazami destruye al último, atravesando el pecho de un puñetazo, y alegrándose de que finalmente pudo vencer a un enemigo, pues cabe resaltar que no había vencido ninguno en todas las misiones hasta ahora. Todos felicitan a Kazami, pero el momento emotivo es interrumpido por una enorme explosión. La base de la resistencia había sido destruida por nada más que el sensam. Hiroto se lanza a atacarlo, pero este manda a volar a todos solo con agitar su lanza. Par y Hiroto intentan dispararle juntos con su mejor arma, pero su cañón es mucho más fuerte, y Hiroto termina enviando las piezas de su armadura dentro del láser para provocar una explosión que les da tiempo de huir. Más tarde se reúnen con Freddy, quien les da un objeto extraño, y les dice que Moran le pidió que se los diera, y dijo que era la clave de la victoria. Otro día se ve a Mei hablando con Magui sobre lo extrañas que son las misiones de historia, ya que no explican claramente el objetivo de estas. También le pregunta si el sensam es el modelo que han estado buscando, pero Magui le explica por qué, aunque se parece, es imposible modificarlo tanto desde dentro del juego. Hinata ve unos chicos hablando de que Hiroto les parece antipático luego de que lo invitaran a un lugar, y este no quisiera ir. Ella se pregunta si habrá pasado algo con aquella chica de la foto en su cuarto. Todos se reúnen y Kasami les muestra que subió un video de la última misión. Van con Freddy en la ciudad flotante Seguri, donde está la base principal de la resistencia, y Freddy les cuenta que la ciudad fue fundada por los creadores, así que tiene una barrera que la protege. También les dice que es un lugar sagrado, así que allí se reúne mucha gente, no solo la resistencia. Kasami pregunta por qué trajeron a Maya y a los niños. Ella explica que tenían que comprar cosas para el cruce de los cielos, un festival que hacen cada año. Más tarde se reúnen con la resistencia, y les hablan sobre la torre de plata, unas ruinas de los creadores que parecen ser una base importante de los uniojos. Gurus les dice que quieren que se encarguen de los monstruos que hay en el agua para despejar la ruta. Hiroto intenta darles el objeto que recibieron antes, pero Gurus no sabe lo que es, y les pide que se lo queden, ya que Moran quiso encargárselos. Hablan sobre el plan para la misión, y deciden hacer una misión acuática, para experimentar cómo es el combate bajo el agua. Luego de hablar, Hiroto se va a pasear por la ciudad, y termina encontrándose a Mei. Mientras tanto, en el mundo real, Hinata hablaba con Ken, su jefe, sobre cómo un día Hiroto, regresó a casa empapado, y dejó de sonreír desde entonces. Hinata dice, que no se atrevió a preguntarle qué pasó, ya que seguramente no se lo diría. También le cuenta, que Hiroto tiene en su cuarto, una foto con una chica, y comenta que quizás le pasó algo. Mei hablaba sobre que cada diver tenía su propia misión, y Par y Kasami habían cumplido la suya, y le pregunta a Hiroto cuál es su misión. Él responde que buscaba algo que no encontraría. Más tarde hacen la misión de prueba, y Mei y Hiroto llevan equipo submarino. Hiroto lleva la Mercury Armor. Kasami y Par son derrotados rápidamente, ya que sus gumplas no se podían mover bien bajo el agua. Hiroto termina dejando atrás a Mei, para ir a recoger el objeto que necesitaban para ganar. Tras ganar, Hiroto dice que durante la misión de historia, entrará al agua solo. Mei le pregunta si realmente es lo que quiere, y él recuerda cuando aquella chica le dijo lo mismo. Hiroto insiste en que es la única manera de completar la misión, así que deciden hacerle caso. Al momento de hacerla, Freddy decide ir con Hiroto. El enemigo resulta ser gigante y parecido a una mantarraya. Mientras tanto, Hinata buscaba información sobre lo que pasó en JVN aquel día, y encontró un artículo sobre la batalla de la nueva coalición de voluntarios, algo que pasó en la serie anterior. Las almas de Hiroto no lograban hacerle daño al enemigo, y durante la pelea, comenzó a recordar otra batalla en la que estaba ayudando a otros jugadores, cuando de pronto, apareció un enemigo gigante y trató de enfrentarlo solo. Sigue luchando y recibiendo muchos daños, hasta que tras recibir un fuerte impacto, termina golpeándose la cabeza con el tablero de control y desmayándose. Sigue soñando con aquella batalla en la que a pesar de que ganó, hizo llorar a la chica, así que se disculpó. Freddy logró despertarlo, y cuando estaban a punto de ser destruidos, Mei llegó para salvarlos, y los sacó del agua de una patada. Par sugirió que como no pueden enfrentarlo bajo el agua, podrían sacarlo. Hiroto acepta, y hacen un nuevo plan entre todos. Par entra al agua, y usando parte de las armas de Hiroto, actúa como carnada, y se sumerge lo más profundo que puede, hasta que el enemigo también empieza a sufrir daños por la presión del agua. Luego suben a la superficie, y le disparan un arpón. Al principio no logran clavárselo, pero Hiroto vuelve a entrar al agua, y logra apuñalarlo con este. Kazami logra jalarlo hasta sacarlo del agua. Entre todos, le mutilan la cola y las aletas, y Hiroto le da el golpe final. Hiroto les agradece a todos, y dice que debió pedirles ayuda antes. Luego vuelve a recordar aquella batalla donde su amiga, le dijo que aunque fue triste, que la ciudad quedara destruida, lo más triste fue que su corazón no deseaba eso. No quería pelear por pelear, sino hacerlo por otros. El Celsan vuelve a aparecer para atacarlos, y le dispara un cañón a Hiroto. Pero Mei se atraviesa, cuando parecía que había sido destruida, del humo sale otro parecido a ella. Al mismo tiempo, Hinata habla con Ken, y le pregunta qué son los Hell Divers, ya que mencionaban esa palabra en el artículo que encontró. Él explica que son formas de vida electrónicas que se generaban en el mar de datos de JVN. Hiroto y Par se dan cuenta que todo este tiempo, Mei había sido una Hell Diver. El gumbra de Mei se mueve como si fuera una persona, y logra darle peleas al Sam. Lo atrapa con una llave de lucha, y le pregunta si era Masaki Shido. Él se suelta, y provoca una explosión para huir. Luego de la pelea, Kazami pregunta qué eran los Hell Divers, y Par le explica lo que eran. Menciona lo que pasó con Sara en la batalla de la coalición de voluntarios, y dice que actualmente existen 87 Hell Divers en los servidores de JVN, que surgieron después de Sara. También menciona que algunos viven en el mundo real, bajo supervisión, y Kazami menciona que fueron los Hell Divers quienes salvaron a Sara. Mei dice que solo cubrió a Hiroto, porque pensó que con la móvil doll podría ganar. Par menciona que hasta ahora ninguno había quedado fuera de combate en las misiones. Más tarde, Hinata buscó a Hiroto en su cuarto para hablarle de algo, y le preguntó qué le había pasado en la frente. Luego le preguntó por la chica de la foto, ya que siempre que la mira se ve triste. Le pregunta si ya no estaba, y él responde que no, pero que no importa, solo es un registro. Todos van a ayudar con las preparaciones del festival, y Kazami va con un gumpla parecido a un osito de peluche. Jedi y los demás se extrañan de verlo, pero Freddy dice que dijo que era una unidad festiva. Hablan sobre lo extraño que es, que los daños a la aldea y el escudo que Hiroto dejó caer en una misión sigan allí. Kazami dice que quizás sea un bug. Maya va a pedirles ayuda con otras cosas, y también mira raro el gumpla de Kazami. Durante el festival, Kazami lanza fuegos artificiales, e incluso ponen un columpio en el que hasta Maya y Estola se suben. Maya habla con Hiroto sobre lo feliz que se veía Estola en el columpio, y de cómo la situación hace que un niño inocente como él quiera combatir, y ella también quiere cambiar eso. Hiroto comenta que ambos están muy metidos en la historia, como si fuera real. Más tarde, el alcalde de Yirik les agradece por todo lo que han hecho, y les regalan unas figuras de madera de sus gumplas, que los niños de la aldea hicieron. Al final del festival, todos hicieron unas linternas, y Maya explicó, que eran ofrendas de honor a las bestias sagradas, y a quienes murieron. Estola vuelve a pedirle a Jed, que lo deje unirse a la resistencia, pero este se niega, y le pide que se quede para proteger la aldea. Mientras las linternas se elevan, Jed le agradece a cada uno, y les dice que no pensó que viviría hasta ese día, y si seguían así, hubiera tenido que reclutar a Estola, y a otros niños. También les dice, que cuando derroten a los uniojos, quiere mostrarles varios paisajes, para que vean lo hermoso que es ese mundo. Maya menciona, que le gustaría ir al monte Milag, una tierra sagrada, a la que regresan las almas tras el cruce de los cielos, y Jed dice que le gustaría viajar hasta allí, en uno de los gumplas. Más tarde, Mei ve a Hiroto frente al lago, y este le pregunta, que pasa cuando un el diver muere, y si pueden regresar a la vida, pero ella dice que no lo sabe. Jed y los demás, los llevan a la torre, y dice que encontraron una puerta que no pueden abrir, pero tiene un agujero donde encaja la cosa que Muran les dio, así que quizás esa era la llave. Deciden esperar unos días, ya que seguramente los uniojos estarán esperándolos al otro lado del ascensor espacial. Se preparan lo mejor que pueden, y luego vuelven. Jed le dice a Freddy, que dejará que los acompañe al espacio, ya que parece que si puede ayudarlos. Y Kazami bromea, diciéndole que es como una diosa de la victoria. Mientras suben por el ascensor, Par habla de cómo al principio todos eran desconocidos, que simplemente se juntaron para hacer unas misiones, pero ahora eran un equipo. Cuando llegan al espacio y ven el planeta, Freddy se sorprende, y lo llama Eldora. Kazami se extraña, al escuchar que no es la tierra. Mientras tanto en Seguri, Jed ve que Estola se había colado en unas cajas para llegar allí. Nuevamente le pide que lo deje unirse, ayudando en lo que sea, pero Jed le responde fríamente que no, y que vuelva a la aldea. Cuando salen del ascensor, se dirigen a la luna. Kazami estaba alerta, ya que estaba seguro de que los atacarían en cualquier momento, pero nada pasó. Exploran la estación de la luna, y llegan a una habitación, donde hay varias pantallas que muestran Eldora y GPN. Aparece un holograma extraño que les da la bienvenida, y se pone a decir cosas extrañas, como te busqué, te anhelé, te esperé. También menciona que su nombre es Dars, nadie entiende de qué habla, y sigue diciendo cosas extrañas, como que lo estuvo protegiendo. Pregunta cuándo será algún día, y dice que cuando despertó, la eternidad lo había olvidado. De forma espeluznante, comienza a transformarse en ellos, y preguntándoles si tampoco son a quienes esperaba. Luego les pregunta qué hacen con eso, refiriéndose a Freddy, quien a pesar de estar asustado, comienza a preguntarle si es el jefe de los uniojos, y por qué los atacan. Dice que ellos vivían en paz, sin molestar a nadie, ni pelear entre ellos, y le pregunta qué es lo que protegía, si solo estuvo destruyendo lo que ellos intentaban proteger. Suena una alarma, y Kasame dice que deberían volver a Seguri, con la resistencia. Ars pregunta de qué habla, y Kasame se pone a contarle de cómo estuvieron enfrentando a sus uniojos. Mei le grita que se calle, pero ya era tarde, en la pantalla aparece una imagen de Seguri, y Ars los ataca. Vuelven con sus gumplas, y buscan una salida del lugar. Al salir, se sorprenden al ver, que eso no era una luna, era un cañón gigante. Luego reciben una alerta, de que estaban rodeados de miles de enemigos, e incluso del Senzam. Mientras los amigos de Jed, llevaban a Estola de regreso a la aldea, tanto ellos como la gente de Seguri, vieron que la luna estaba girando. Girote o los demás, intentaban defenderse, pero estaban confundidos por no saber qué tenían que hacer para ganar. Si vencer a Selzam, destruir el cañón, o vencer a todos los enemigos. Pero de pronto Mei se dirigió al cañón, mientras que Kasame volvió a entrar a la estación para tratar de vencer a Ars. Hiroto comenzó a luchar con Selzam, mientras Park se enfrentaba a los demás enemigos. Kasame se perdió dentro de la estación, y terminó una zona llena de enemigos. Park se da cuenta de que el cañón apuntaba a Seguri, y trató de avisarle a los demás. Hiroto seguía luchando contra Selzam, y de pronto Kasame salió de la estación, y chocó con él. Hiroto aprovechó eso, para apuñalarlo con su espada, y logró ver el piloto. Mei volvió sola móvil doll, y disparó el resto de su gomple adentro, del cañón para hacerlo explotar, pero no logró dañarlo. Luego vio que Park preparaba su propio cañón para dispararle. Ambos disparos chocaron, pero el cañón de la luna fue mucho más poderoso. Jed vio que una luz caía desde la luna, y lo único que alcanzó a hacer, fue cubrir a unos niños para intentar protegerlos. El rayo golpeó la ciudad, y la onda expulsiva llegó a varios lugares, incluso alcanzó la aldea. Hiroto y los demás entraron a la atmósfera del planeta, y mientras caían, vieron que no quedó rastro de Seguri. Aterrizaron cerca de la aldea, pero tuvieron que caminar el resto del camino, porque sus gomplas se quedaron sin energía. Al llegar vieron que estaba destruida, y había muchos heridos. Mei les explicó lo que pasó. No pudieron detener el arma espacial, y el ataque destruyó la ciudad. Mei dijo que Jed y quizás Estola también estaban en la ciudad. Luego comenzó a pedirle a Kasami que le dijera que estaban bien. Intentó consolarla, pero después vieron que una mujer rompió un llanto porque su hijo también estaba en la ciudad. Los niños llegaron cargando agua, pero Asha se cayó y empezó a llorar. Maya fue a consolarla, pero también rompió un llanto. Kasami comenzó a quejarse diciendo que ya quería que se terminara la misión, y para empezó a preguntarse si eso realmente era un juego, ya que todo quedó destruido y aunque perdieron, no los descalificaban. Todos empiezan a pensar que era real, y de pronto recibieron una notificación de que había problemas de conexión, y fueron transportados de vuelta a GPN. Luego fueron desconectados junto con todos los jugadores. Hiroto vio una noticia de que había fallos en los sistemas de comunicación, y cayeron varios servidores en todo el mundo. En casa, Hiroto y su madre vieron un noticiero donde explicaban que se creía que una super gravedad cósmica, había sobrecargado los aparatos electrónicos del planeta, y el origen de esa energía, fue un planeta que estaba a 30 años luz de la tierra. Cuando la señal de teléfono volvió, Hiroto recibió una llamada de Mei, quien les pidió a todos que se reúnan en el mundo real para hablar sobre el Dora. Él se sorprendió al ver, lo pequeña que era en el mundo real, ya que era la primera vez que veía a un Aldi ver allí. Estas usan cuerpos parecidos a las figuras de plástico de los Gunplas para entrar al mundo real, como si conectaran su cerebro digital a un mini robot. Kazami resultó ser muy diferente a como era en el juego, y también se sorprendió al ver a Mei. Par también se sorprendió al verla, y los demás al ver que él usaba silla de ruedas. Mei trató de pedir un taxi, pero nadie la veía con ese tamaño, así que Par sugirió que fueran en su limosina, y Mei le pidió al conductor que los llevara al hospital. Allí conocieron a una chica que les preguntó si eran amigos de Masaki. Mei les dijo que dijeran que sí, y la chica se presentó como Mizuki Shido, la hermana de Masaki. Ella les dijo que Masaki estaba inconsciente desde hace medio año, cuando se conectó a JVN. Le encantaban los Gunpla, y siempre ayudaba a quien lo necesitara. También les mostró una foto que se tomó en JVN. En ella estaba con gente del Dora, incluido Moran. Se fueron del hospital, y le preguntaron a Mei quién era ese chico. Ella les explicó que era el piloto del Celsam. Era un Builder, y un Diver muy talentoso, que se hizo famoso por cumplir misiones complicadas solo. Pero un día desapareció, y no había registro de que se desconectara. Por ser una del Diver, le pidieron que buscara datos sobre él, y su Gunpla en el inmenso mundo de JVN, y finalmente lo encontró en el Dora. También les dijo que el rayo que destruyó Seguri, era el responsable de lo que estaba pasando en la tierra. Kasami no lo creía, porque se supone que eso fue un evento del juego. Pero Mei les dijo, que la administración de JVN le dijo que el Dora y esas misiones de historia, nada de eso estaba en JVN. Mei los había llevado a ver a Masaki, para que supieran que podían acabar con él, si volvían al Dora. Al preguntarles que harían, Kasami dijo que no volverá, y de haberlo sabido, nunca habría ido. Él solo quería hacerse el héroe de un juego, pero no podía cargar con gente real. Los demás no le dijeron nada, así que Mei se fue. Más tarde Par pensaba, en la promesa que le había hecho a los niños. Kasami pensaba en Maya, y Mei hablaba con Magui, y le dijo que quería salvar a la gente de ese mundo. Él le dijo que parecía que finalmente había encontrado su misión. Otro día, Hiroto habló con Hinata, y ambos se disculparon, por cómo se portaron cuando le preguntó por la foto. Ella también le dijo, que aunque dijera que esa chica solo era un recuerdo, no creía que fuera así, porque el tiempo que vivió con ella, y lo que sintió, formaban una parte importante de él. Volvió a recordar algo que le dijo, y luego le dio las gracias a Hinata, y se fue. Recordó la vez que esa chica le dijo, que quería ver hasta dónde llegaba el cielo de JVN. Quería llegar hasta el final del sistema solar y de JVN, y dijo que si se reúnen los deseos, y el amor de la gente de JVN, podría ocurrir un milagro como ella. Hiroto volvió aquí al callejón, se encontró con Mei, y le preguntó por qué volvía a pesar del riesgo. Ella dijo que como nació en JVN, tanto el Dora como el mundo real, eran otros mundos para ella, pero mientras hubiera alguien que valore esos mundos, quería ayudar. Partame llegó diciendo que tenía que cumplir una promesa. Luego llegó Kazami diciendo que no podía abandonarla mientras lloraba, refiriéndose a Maya. Enseguida recibieron una llamada de Freddy, y volvieron a dudar en responder, ya que si lo hacían, tal vez no volverían. Hiroto los calmó diciendo, que ya había perdido algo muy importante una vez, y por eso no dejaría que volviera a pasar, terminando así la primera temporada de este anime. Luego de descubrir que la gente del Dora estaba viva, Hiroto y los demás superan el miedo, y vuelven a ese mundo decididos a terminar con la guerra, y salvar a todos. La serie comienza con Freddy, contando cómo encontró las ruinas, luego de haber leído sobre ellas en un libro. Un día se quedó dormido allí, y sin querer activó algo, al despertar vio que aparecieron varias pantallas en el aire, en estas se mostraban imágenes de JVN, y pensó que eran los creadores peleando sus entidades divinas. Comenzó a visitar las ruinas diario, para ver las batallas de verdaderos Build Divers. Recordó que su padre le dijo que esas ruinas eran un templo donde los creadores descenderían algún día, y pensó que podría invocarlos para que los ayudaran. Aunque no lo lograba, no quiso rendirse, luego de ver la batalla de la coalición de voluntarios, donde los Build Divers enfrentaron una batalla imposible de ganar, con tal de salvar a Sara. Otro día, Freddy encontró a Estola jugando lejos de la aldea, vieron a un uniojo pequeño, y pudieron esconderse, pero Estola dijo que escuchó que cuando apareció uno de esos, a los pocos días, la aldea es destruida por los grandes. Un día después, Freddy vio un grupo de uniojos dirigiéndose a la aldea, y decidió llamar su atención para guiarlos a otra parte. Llegó a las ruinas, y fue cuando pudo contactar a Hiroto y a los demás. Luego de la pelea con Ars, las ruinas quedaron enterradas, y ya no pudo contactarlos. Mientras pensaba en su hermano, Asha se acercó a hablar con él, y le preguntó llorando si ya no volverían, porque escuchó que había uniojos acercándose, y ya no existía la resistencia. Freddy la calmó prometiéndole que ellos volverían, y después pasó días quitando las piedras, hasta que pudo entrar a las ruinas de nuevo, y de esta manera llamarlos. Tras ser invocados, y salir de las ruinas, ven que la arena de alrededor se estaba juntando. Freddy explica que eso se llama arena resplandeciente, y que solo existen las ruinas. Cada vez que los invoca, se junta para formar a los Gunpla, y a ellos. Sin embargo, ven que esta vez no se terminaron de formar los Gunplas, solamente aparecieron los de Hiroto y Mei, pero incompletos, y parte de las armas de los demás. Deciden ir a la aldea, y todos se alegran al verlos. Les dicen que son su única esperanza, y Jirik dice, que pudieron sobrevivir, gracias a que se protegieron con el escudo de Hiroto. Muran llega y entra a la fuerza, diciendo que estaba preocupado de que los traicionaron como Masaki. Les cuenta que la mayoría de la resistencia estaba en Seguri, y que los uniojos han estado más activos desde que se destruyó. Propone que usen otras ruinas para invocar a sus Gunplas, se separan en tres grupos para ir a revisar más ruinas. Y Par y Freddy van con Muran, quien les dice que deben buscar en el monte Milag, en el lugar de la bestia sagrada, Kuadorun. Antes de que se vayan, Hiroto le dice que es posible que Masaki no los traicionara. En el camino, Par le pregunta a Freddy, por qué lleva un farolillo como los del festival, y él explica que el viento los lleva hacia la bestia sagrada, y ella devuelve las almas al cielo. Así que lleva uno para pedirle que haga lo mismo con el alma de Jed. Hiroto y Mei encuentran un grupo de uniojos, y tras vencerlos, Hiroto dice que quiere ver cómo funcionan. Un robot extraño sale de la cabeza de uno, y Mei logra vencerlo. Encuentra las ruinas, pero tampoco sirven. Ven enemigos acercándose, y se esconden, pero se dan cuenta que estos no se acercan a las ruinas. Muran y los demás llegan a unas montañas, y les dice que el monte Milag, en realidad es un templo flotante, y para llegar allí, deberán ir en un globo. Par y Freddy terminan entrando a una tormenta. Mientras tanto, Kasami y Maya encuentran otras ruinas que tampoco funcionan. Kasami aprovecha para disculparse, diciendo que pensaba que todo era un juego, y que probablemente, Ars disparó el rayo por su culpa. Maya le dice que no necesita disculparse, ya que sabe que estuvo luchando para protegerlos. Él le dice que es muy fuerte, pero ella dice que no es así, porque tiene miedo, y está triste por todo lo que ha pasado, y termina llorando. Hiroto y Mei llegan, y aparecen dos aldeanos acompañados de Estola, por lo que Maya corre a abrazarlo. Lejos de allí, el viento y los rayos destruyen el globo, pero Freddy y Par alcanzan a sujetarse de un farolillo. Tras aterrizar, ven que era el farolillo de Jed. Los demás van a la aldea de los que encontraron, y ven que allí también estaban los amigos de Jed. Encuentran un niojo pequeño, y la ahuyentan, pero Estola dice que en tres días atacarán los grandes, así que tienen que proteger la aldea, ya que no podrían evacuarla a tiempo. Hiroto dice que buscarán donde invoca a los Gunplas, y volverán a ayudarles. Van a buscar a Par, pero son atacados por un francotirador. Media trae su atención, para que Hiroto lo encuentre, y mientras lo enfrenta, ve que Ars hablaba a través de él, e invoca una armadura como la de Hiroto. Mientras tanto Par y Freddy, llegan con la bestia sagrada, y ven que tenía una ala rota. La bestia despierta, y ven que puede hablar. Dispara un relámpago gigante al cielo, y comienza a caer rayos, donde Hiroto estaba luchando, por lo que el niojo se va, y al parecer el monte Milag. Van a ver a la bestia, y ven que Muran y él ya se conocían. Cuadrón dice que solo lo salvó, porque le debían favor al pueblo Gunpla, y les pide que se vayan. Hiroto a los demás, le explican que fue culpa de ellos, que disparara el cañón. Cuadrón dice que tardará, un tiempo en poder dispararlo de nuevo. También le cuenta el origen de Ars. Los antiguos habitantes de Eldora, crearon a Ars para proteger el planeta de invasores. Cayó herido, y entró en un profundo sueño. Para cuando despertó, habían nacido nuevas formas de vida en el planeta, y los consideró invasores, así que empezó a exterminarlos. Kasami propone que hablen con él, para aclarar el malentendido. Pero Cuadrón dice que solo escucharía a quienes lo crearon, por lo que cuando su ala se cure, irá a destruir el satélite y matarlo. Le preguntan cómo conoció a Masaki, y les cuenta que en el pasado, parte del antiguo pueblo se fue al espacio en naves, pero otros se quedaron, y transfirían sus cuerpos a otro lado, usando las ruinas, ya que eran seres formados por datos. Dice que surgió rastro de uno, y lo llevó hasta GVN. No pudo encontrarlo, pero conoció a Masaki, y juntos se enfrentaron a Ars, hasta que capturó a Masaki, y lo manipuló en su contra. Dice que no quiere involucrarlos en esta guerra, pero ellos insisten en que quieren ayudar a proteger a todos. Termina aceptando su ayuda, y Hiroto le pregunta si Ars no puede atacar los lugares donde volvería al antiguo pueblo, o sea las ruinas. Cuadrón dice que no puede hacerlo, pero si se refugian allí, eventualmente los atacará como paso con Seguri. Hiroto pide que los deje refugiar a la gente de allí, mientras destruyen el satélite, y se van diciendo que volverán en dos días. Al volver a GVN, hablan sobre lo que ha pasado, y se dan cuenta que Ars, decidió acceder a GVN, y copió varios modelos de Gumpla, para enfrentar al de Masaki. Se muestra que Hinata se había reencontrado con la hermana de Masaki, quien solía estar en su club, y la estuvo visitando en el hospital. Mientras se preparan para la batalla, se muestra el pasado de Barr. Él soñaba con ser piloto, e incluso sabía volar un avión pequeño. Pero un día quedó atrapado en una tormenta, y un ala se rompió. Aunque sobrevivió a la caída, quedó paralítico, y entró en una profunda depresión, hasta que su hermano le mostró GVN, diciéndole que allí, podría aprovechar su amor por el cielo. En la noche, el padre de Hiroto, le da palabras de ánimo, a pesar de no entender la situación por la que pasa. Vuelven a Eldora, y Mai menciona que Hiroto, trajo una nueva armadura, pero él dice que no es nueva. Van a ayudar a evacuar, a la gente de la aldea, y Freddy va con Estola. Son atacados y Hiroto, y los demás, empiezan a enfrentar a los enemigos. Mientras la vacación seguía, Freddy encuentra a una mujer, que no quiere irse, porque dice que su hijo murió allí, protegiéndola. Pero Estola la convence, de que deben seguir viviendo por los que ya no están. Comienzan a recibir disparos, del francotirador de antes, y se cubren. Hiroto recibe una llamada de Ars, quien le muestra imágenes viejas de él. Menciona una gran batalla, y dice que no entiende por qué hizo lo que hizo. Los demás escuchan la conversación, pero no entienden de qué habla, ni por qué Hiroto suena tan alterado. Al no escuchar más disparos, Freddy y Estola deciden seguir moviéndose. Al ver esto, Kasami se lanza a protegerlos, pero Hiroto le dice a los demás que no se muevan. El disparo de Hiroto bloquea el de Ars, y gracias a esto lo encuentra, y cambia de armadura para ir a enfrentarlo. Kasami lleva a Freddy y a los demás a las ruinas. Los oniojos llegan hasta allí, pero son destruidos, no sin antes comprobar que no pueden atacarlas. Hiroto enfrenta a su copia, que Ars dice que es una versión perfecta de él. Cuando parece que está a punto de perder, su otra armadura lanza un cañón, el cual choca con la cara del enemigo, y Hiroto lo destruye disparándole a quemarropa. Luego de la pelea, van a buscar a Hiroto, quien luce desanimado, y dice que pensó que no volvería a usar su armadura. Se cuenta el pasado de Hiroto, cuando entró por primera vez a JVN, su gumpla tuvo un pequeño accidente, y fue entonces que conoce a una chica extraña, que decía que su gumpla, quería ir de aventuras con él, y la agradecía por haberlo creado. La chica dice llamarse Yves, y antes de que Hiroto se vaya, le dice que a su gumpla le duele la espalda. Más tarde él lo revisa, y ve que tenía basura atorada en la parte de atrás, y por eso había fallado. Vuelve a ver a Yves, y le pregunta cómo lo supo. Ella no le dice, y le pregunta qué quiere hacer con él. También menciona algo que Hiroto, le había dicho a Hinata, que incluso un gumpla pequeño, podría lograr cosas en JVN. Hiroto comienza a pasar tiempo con ella, y cuando creó la primera armadura, y la prueban juntos. Yves dice que el Corgundam está feliz. Con el tiempo construye las demás armaduras, y hacen todo tipo de cosas juntos. Una noche, Yves le dice que quiere ver hasta dónde llega el cielo de JVN, que vuelen juntos más allá de las estrellas, hasta el final del sistema solar, y también de JVN. Ya que con el poder del amor de la gente de JVN, se pueden hacer milagros como ella. Hiroto no entiende bien de qué habla, pero propone que le pongan nombres de planetas a las armaduras. Se ve a una chica corriendo, mientras todo se destruye a su alrededor, hasta que aparece Yves y la absorbe. Hace lo mismo con varias otras, hasta que ella misma comienza a pixalearse. Se vuelve a mostrar la batalla, donde la hizo llorar, y Hiroto se disculpa diciendo que solo quería hacerla feliz, porque la vio sufriendo en una pesadilla. Ella lo anima diciéndole, que siempre la ha hecho feliz a ella, y a todos. Luego le pide que se una a una force, o sea un equipo. Tiempo después, él se une a Balon, la force del campeón mundial. Cuando se lo cuenta, le regala un arete que él mismo hizo, y le dice que si no fuera por ella, habría abandonado JVN el día que se conocieron. Después se toma la foto que Hiroto tiene en su cuarto. Otra noche, Yves lo llama para pedirle un favor, le pide que la mate. Por otro lado, se muestra un flashback de una ocasión en que Yves le dijo que amaba ese mundo, porque al ser artificial, se podía ver el amor con el que se creó. Luego de pedirle ese favor, Yves le confiesa que no existe en el mundo real. Ella nació en JVN, dice que JVN es todo el mundo que conoce, y por eso trató de contenerlos, pero ya no puede. Al preguntarle de qué habla, ella explica que han estado apareciendo bugs, los encerró dentro de ella, pero ya hasta el límite. Pronto la consumirán, y se convertirá en un bug tan grande que destruirá el mundo. Dice que si la elimina, en realidad no morirá, sino que volverá al mar de datos de donde surgió. El lugar comienza a volverse un caos por los bugs, y ella le pide a Hiroto y al Cor Gundam que salven a JVN. Hiroto insiste en que no puede hacerlo, y ella toma el control del Gundam para que le apunte. Ella le dice algo, y finalmente Hiroto acepta, y le dispara. El lugar regresa a la normalidad, y con sus últimas fuerzas, Yves le agradece y le dice que ahora estarán cada parte de ese mundo. Le pide que si vuelve a encontrarse con una chica como ella, la ayude, y siga siendo el Hiroto que ayuda a otros. Luego de eso, Hiroto recibe una llamada del campeón, diciendo que eran equipo con otra force, para eliminar la amenaza de la Elda y Bersara, a quien Hiroto reconoce como la hermana de Yves. Durante el combate de la coalición de voluntarios, escucha el discurso de Riko, el líder de los Build Divers, sobre lo mucho que aprendió de Sara, y que si su amor fue lo que la creó, entonces no deben destruirla. El campeón insiste en que si la salvan, destruirán JVN, pero milagrosamente, Riko logra vencerlo. Hiroto lo tiene en la mira, pero recuerda las palabras de Yves, y falla el disparo a propósito. Segundos después anuncia, que los Build Divers ganaron. De regreso al presente, Hiroto se lamenta por no haber podido salvarla, y ni siquiera intenta cumplir su promesa. Dice que alguien como él, que pisoteó los sentimientos de todos, nunca podrá ayudar a nadie. Mei lo abraza, y le dice que si quiere llorar, lo haga, así que Hiroto rompe en llanto. Al anochecer, Hiroto se disculpa con Freddy, por no ser los verdaderos Build Divers, pero Freddy le dice que para él, y para todos en la aldea, ellos son sus Build Divers. También le dice, que si cumplió la promesa que hizo, porque los estuvo salvando, aunque era peligroso. Kasame le dice que gracias a él, todos ellos cambiaron, y Mei le dice que ella nació, gracias a la decisión que tomó. Luego de haberlo animado, Par le pregunta a Mei, por algo que hizo cuando abrazó a Hiroto. Ella dice, que aunque no pueda sentir emociones como los demás, su cuidadora, quien ella llama mamá, le enseñó que hacer si alguien llora, o sentarse a su lado en silencio, o se cale las lágrimas en silencio y abrazarlo. Enseguida se muestra otra aldea que está siendo atacada, y al Senzan protegiendo a unos niños. Otro día, Hiroto se reúne con los demás en el mundo real, para planear que hacer contra el satélite y Selzan. Kasame dice que está mejorando su gumpla, Par le dice que quiere usar partes de su gumpla, para reparar el ala de Kuandurum. Enseguida van Aldora, y Hiroto y Par, se conectan usando de avatar, a unos robots pequeños. Par le cuenta a Kuandurum su plan para repararle el ala, y esta acepta con tal de poder ayudar a Masaaki. Kasame trae a Moran y a Maya, quienes le llevan comida. Maya se emocionan mucho al ver a la bestia sagrada. Moran les cuenta que se encontró con Gurus, quien seguía vivo y viajaba reuniendo armas y gente dispuesta a pelear. También les cuenta que vieron de nuevo al Senzan y actuaba raro. Kuandurum dice que los cuernos y brazos que Ars le agregó, son los que lo controlan, y lo mantienen en ese mundo. Hiroto menciona que dañó su cuerno en la última batalla, así que el control mental debe estar fallando, y Kuandurum dice que si eliminan esas partes, tal vez recuperen a Masaaki, pero está llegando a su límite, así que no queda mucho tiempo. Otro día, mientras Hiroto hablaba con Hinata, le agradece por animarlo a volver a JVN, y le cuenta que la misión que está haciendo es algo peligrosa. Ella se preocupa y menciona que el hermano de una amiga se quedó inconsciente, luego de conectarse a JVN, y él se da cuenta de que habla de Masaaki. Hinata recibe una llamada de Mizuki, diciendo que a su hermano le pasa algo raro, y dice que parece que está sufriendo. Hiroto llama a los demás, y les dice que deben adelantar los planes, porque Masaaki corre peligro. Luego le cuenta a Hinata lo de Eldora, que Masaaki está atrapado allí, y ellos son los únicos que pueden salvarlo. Hinata lo detiene, preocupada de que le pase lo mismo, él insiste en que estará bien, y que tiene que salvarlo. Así que Hinata lo deja ir, haciendo que le prometa que volverá. Van a Eldora, y Kasami les muestra su nuevo gumpla, el Aegis Knight. Hiroto también lleva una nueva armadura, la Saturn Armor. Par se queda a reparar el ala de Cuadurom, mientras los demás van a buscarse el Tsam. Mientras que en el mundo real, Hinata va con Mizuki para apoyarla. Van a la aldea donde vieron al Sen-Sam, y unos niños dicen que parecía estar sufriendo, y les preguntan si lo matarán, pero Hiroto dice que van a salvarlo. En el hospital, Mizuki dice que su hermano correrá peligro si vuelve a pasar algo, pero Hinata dice que está segura de que ocurrirá un milagro. Par se da cuenta de que Cuaduron tiene dos heridas en el ala, y este les cuenta que la primera se la hizo, cuando trató de razonar con Ars. Al preguntarle por qué lo ayuda, Par dice que siente que se parecen, ya que en el futuro, él también deberá guiar a las personas. Y Cuaduron se da cuenta de que el destino de Par es ser un rey. Par le cuenta que cuando dejó de caminar, perdió la poca confianza que tenía, pero gracias a los demás, poco a poco la fue recuperando, y logró volar de nuevo. Freddy le dice que está seguro de que será un gran rey, ya que es bueno y se preocupa por todos. Los demás luchan contra el Tsam, cuando de pronto aparecen tres enemigos, controlados por Ars. Terminan de reparar el ala, y van a ayudar. Mei intenta razonar con Ars, pero es inútil. Hiroto lo hará que Masaki reaccione un poco, pero este le pide que lo mate. El Tsensam se transforma de forma monstruosa, y en el hospital, el cuerpo de Masaki comienza a ponerse grave. Cuaduron llega, y con sus rayos destruye a la mayoría de los enemigos. Luego va a enfrentar a Masaki. Uno de los enemigos revela que puede usar el Transam, un sistema que hace que los Gundam se vuelvan rojos y más rápidos. Pa revela que también puede usarlo, pero termina estrellándose porque no lo controla bien. Se revela que Masaki fue quien le hizo la otra herida a Cuaduron, y también le suplica que lo mate, ya que no puede vivir con la culpa de haber matado a tantos inocentes. Cuaduron le dispara un relámpago gigante, y el corazón de Masaki se detiene. Al ver lo que estaba haciendo, Mei se atraviesa para detener el disparo, e intenta convencerlo de que no hace falta matarlo, pero este insiste en que no podrá soportar la culpa. Hiroto le dice que si lo mata, la culpa lo destruirá, y no dejará que se arrepienta de lo mismo que él. Cuaduron dispara, pero golpea a los otros enemigos, y le dice a Hiroto que les encarga a Masaki. El Sensam dispara su láser gigante, pero Kasami lo bloquea con su nueva arma. Hiroto activa su nueva armadura, y con su armadura logra arrancar el brazo al Sensam y liberar a Masaki. En el hospital, Mizuki lloraba junto al cuerpo sin vida de su hermano, pero de pronto, su corazón comienza a latir, y Misaki milagrosamente despierta. Días después, todos se reúnen para ir a ver a Masaki, y Mei dice que ya le explica a su hermano lo que le pasó. Masaki les pregunta si volverán a Eldora, y les dice que cuando lucharon con Ars, dañaron el cañón y tardarán en repararlo, así que tienen más tiempo del que pensaban. También dice que quiere volver a Eldora, pero en ese momento llega su hermana. Lo regaña por salirse del hospital, y les pide que por favor ya no lo involucren. Más tarde mientras hablan de cómo harán para ir al espacio, Mei menciona que preferiría no destruir a Ars. Muran se molesta al escuchar eso, y dice que no puede perdonarlo por todo lo que les ha hecho. Mei insiste en que Ars no es malvado, solo está confundido, y Hiroto dice que eliminar algo, solo porque no pueden perdonarlo o comprenderlo, los hará iguales a Ars. Una noche, Mizuki habla con Hinata, y le cuenta que está preocupada porque Masaki quiere volver a Eldora. Hinata dice que también está preocupada por Hiroto, pero no puede detenerlo, así que solo puede apoyarlo. Mei los lleva con Magui, quien les dice que compartió en sus redes el canal de Kasami, donde subía los videos de las misiones. Kasami se sorprende al ver que ahora tenía 10 millones de suscriptores, y Magui dice que aunque nadie cree que eso sea real, muchos comparten consejos de cómo enfrentar al ejército y al satélite. Dice que aunque piensen que es un juego, su deseo de proteger a Eldora les llegó al alma. Kasami sube más videos para que les den más consejos, y Magui dice que les preparó una misión de práctica en la que se enfrentarán a oponentes muy fuertes, incluyendo a Avalon y a los verdaderos Build Divers. Magui les presenta a todos los que los ayudan a practicar, y Hiroto habla con sus antiguos compañeros de Avalon, quienes estaban preocupados por él, y se alegran de volver a verlo. Les explican en qué consiste la misión, y que si derrotan a uno, volverán a empezar. La misión comienza, y Par muestra su nuevo gumbla. Mei también muestra que mejoró la armadura del suyo. Les toma varios intentos, pero poco a poco van avanzando cada vez más, y enfrentándose a enemigos cada vez más fuertes, incluyendo a algunos que están entre los más fuertes de todo GVN. Par muestra que modifica un sistema parecido al Transiem, pero más fuerte, y que controla mejor. Con este enfrenta a su hermano, pero igual pierde. Con cada intento van mejorando, y dándose cuenta de las habilidades que cada uno tiene. Finalmente, Hiroto se enfrenta a Riko, y durante la pelea, ambos sonríen porque se están divirtiendo. La pelea es interrumpida por el campeón, quien elimina a los cuatro de un golpe. Trabajando juntos logran superarlo y llegar al satélite, pero ya no tienen suficiente poder para destruirlo. Se muestra al hospital, donde Misaki hablaba con su hermano, y le dice que tiene permiso de salir, pero debe prometer que volverá. Se vuelve a mostrar la misión, y se ve que el satélite está completamente destruido, y ganaron. Hiroto dice que lo que hicieron es una técnica mortal. Todos los felicitan por completar la misión, y Mei lleva a Hiroto a un lugar aislado para que pueda hablar a solas con Riko y Sara. Ambos se disculpan, y Riko dice que Mei le contó lo que pasó con Eve. Dice que cuando salvaron a Sara, ni siquiera se imaginó que habría otra L-Diver desapareciendo. Hiroto dice que lo que más quería a Eve, era que Sara volviera, y ese mundo siguiera existiendo. Les agradece por hacer que su deseo se cumpliera. En la noche, Hiroto habla con Hinata, y le dice que al día siguiente, lucharán contra el satélite. Ella dice que el ritual de su club, también será ese día. Dice que le gustaría poder ayudar más, pero Hiroto le habla, de cómo los sentimientos conectan a la gente, y que si ella reza por él, está seguro que se hará más fuerte. Al día siguiente, todos se preparan para la batalla, e incluso Masaaki se conecta para ayudar. Ars ve unas balsas acercándose al ascensor espacial, y envía tropas a destruirlas, pero resulta que solo son estatuas de madera. Luego ve que los Bill Divers se acercaban al satélite. Se muestra cómo hicieron para llegar al espacio. Antes de irse, Kasami comenzó a transmitir en vivo la misión, ya que Maggie les pidió que involucren a todos. Usaron la armadura que Hiroto terminó con ayuda de todos, para poder llegar al espacio. Mientras tanto, Hinata se preparaba para el ritual. Los padres de Hiroto se preguntan, ¿dónde estará? Y Mizuki les muestra la transmisión de Kasami. La pelea comienza, y aparecen nuevos uniojos, con diseños de diferentes Gundams. Cuando Hiroto lucha contra un gigante, aparecen Masaaki y Cuaduron, y rápidamente destruyen un gran número de enemigos, para enfrentar al que usaba Transiem, y logra destruirlo al seguir los consejos que le dieron los demás. A su vez, cada uno logra derrotar a uno de los uniojos especiales. Freddy intenta hablar con Ars, le dice que ella sabe que fue gracias a su protección que ellos pudieron vivir en el Dora. Le dice que ellos seguirán protegiendo el mundo, así que ya puede parar, y le da las gracias. Al escuchar eso, Ars recuerda cuando se despidió de sus creadores. Los Bill Divers revelan su armadura secreta, todos le dan partes de sus armaduras a Hiroto. Ars dispara el cañón de la luna, y Hiroto dispara su nuevo ataque. Ambos rayos chocan, pero el de Hiroto resulta ser más poderoso, y destruye el satélite. Ars insiste en que debe proteger ese mundo, pero Masaaki le dice que el pueblo Gumpla lo detendrá una y otra vez, así que Ars decide eliminarlos, y se transporta junto con todo ese ejército a GVN. Los administradores detectan una enorme cantidad de datos entrando a GVN, pero no pueden detenerlo. Ars aparece, pero es recibido por un enorme ejército. Un gran número de jugadores lo están esperando, ya que ese era el plan desde el principio. Después de terminar el ritual, Hinata también se pone a ver la pelea. Ars se da cuenta de que es un mundo electrónico, así que dispara un rayo que causa daños en el servidor. Hiroto y los demás se unen a la pelea, y Rommel, el segundo mejor jugador del mundo, se retira para preparar algo. Masaaki y Cuadron destruyen al procesador central del satélite, para que Ars no pueda regresar. Ars vuelve a disparar, y entre varios tratan de bloquear el rayo, pero fallan. Vuelve a dañar el servidor, y los administradores dicen que no aguantará otro ataque igual. Hiroto intenta cambiar de armadura, pero Ars se la roba, le dispara, pero quien aparece para salvarlo. De pronto jugadores de todo el mundo comienzan a unirse a la pelea, incluso los administradores llegan y reparan los daños en el servidor. También aparece el capitán Zeon, y se da a entender que era Rommel. Hiroto se pone parte de todas sus armaduras para enfrentar al que le quitó una y lo destruye. Par y los demás comienzan a decirle a Ars que puede cambiar y seguir adelante. El campeón derriba la nave principal de Ars, y este trata de retirarse, pero no puede. Su nave se transforma y derrota a los gumblas de Sara y Mei, pero Hiroto y Riko la salvan. Finalmente Ars es destruido, y en sus últimos momentos ve a sus creadores, quienes le piden que vaya con ellas. Enseguida encuentran un bebé en un campo de flores, y Mei dice que ese ya no es Ars. El amor que envuelve JVN y el deseo de proteger el Dora crearon un nuevo Aildiver. Ven que el bebé tiene un collar parecido a los uniojos, y Mei dice que al parecer, conservó algo, al igual que pasó con ella, y se quita la chaqueta, mostrando que en el brazo tenía amarrado el arete de Eve. Comienza a llorar y se disculpa, porque todavía no entiende bien las emociones, pero le dicen que está bien, porque son lágrimas de felicidad. Tiempo después, los administradores hablan de cuando estaban creando JVN, y de la nada recibieron un gran flujo de datos. Una dice que no sabían de dónde vinieron, pero la señal era parecida a la que detectaron cuando encontraron a Zara, igual a la de Ars. Por lo tanto, es posible que el agente del Dora, que viajó al espacio y convertía en datos, terminó llegando a JVN, y fueron la clave para crear vida en este. Se ve que varios jugadores piensan que todo fue un evento especial, aunque algunos piensan que fue real. Por otro lado, se muestra que el agente del Dora, estaba reconstruyendo sus aldeas, e incluso a Seguri, y Hiroto lleva a Hinata, a El Dora, para que se conozca el mundo que salvaron. Los amigos de Jed encuentran un uniojo vagando por el desierto, y como ya no son enemigos, lo invitan a subirse a su camioneta. Terminando así esta historia.